La ciudad de Los Ángeles es famosa por su variedad de restaurantes chinos y sus terribles embotellamientos. Esta situación inspiró a Lin Thie, un recién gradado en economía de la Universidad de California en Davis, a establecer su propio negocio. Llamada Guesu, la empresa realiza servicios de entrega de alimentos a domicilio. La idea se me ocurrió cuando estaba en la universidad. Era muy simple, porque la universidad está muy lejos de todo. Está del norte de California, una hora al norte de San Francisco. Soy un amante de la comida, me gusta comer. Pero no hay un buen restaurante en Davis, no hay nada. Estaba pensando que si alguien pudiera entregarme la comida, eso sería lo mejor. Pero no existe tal servicio en el área de la bahía. Tenemos entrega de alimentos en el área de la bahía, pero solo para una distancia muy corta. Entonces pensé, ¿por qué no establecer mi propia compañía de entrega de alimentos? En febrero de 2014, el servicio en línea Guesu comenzó oficialmente. La idea de Lin era muy clara. Colocar los menús de los restaurantes populares chinos en línea y en una aplicación de smartphone para que los usuarios reciban su orden mediante repartidores. En Guesu.com, las personas pueden elegir entre más de 5.000 restaurantes. Para los estudiantes universitarios que no tienen automóvil, para los chinos que viven lejos del barrio chino y para los ocupados trabajadores de oficina, Guesu se ha convertido en su mejor opción de entrega a domicilio. Con información de la oficina en Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua.